Imagina que trabajas en una fábrica, durante el último año no has podido conciliar el sueño, por esta razón tu salud física se ha visto deteriorada, hasta el punto en que casi estás en los huesos. Entonces el problema se agrava, ya que tras un accidente alguien comienza a dejarte notas en tu refrigerador y las personas que conviven contigo niegan algunos sucesos ocurridos, ¿acaso todo es un complot contra ti o sucede algo más? Esa es la premisa del maquinista, película que sin duda al final te dejará pensando en algunas cosas, ¿lo que vimos en realidad fue lo que sucedió? ¿Qué interpretación se le puede dar a la película? ¿Qué metáforas, lecturas o simbolismos maneja la cinta? Por tanto en este video le explicaremos. Aunque antes de eso quiero darle las gracias a mis amigos de Surfshark por patrocinar este y mis últimos videos. Como ya les he mencionado Surfshark es una VPN que te permite navegar de una manera más segura, pero lo más importante es que Surfshark te permite cambiar tu localización de navegación, de esta manera pudiendo acceder a cualquier sitio pero en especial a Netflix como si estuvieras en cualquier parte del mundo. Aquí les pongo este ejemplo, entramos a Netflix, evidentemente aquí dice Netflix México y buscamos volver al futuro. Como vemos está la primera y la tercera película pero no la segunda. Entonces lo que hacemos es entrar a la extensión de Surfshark, cambiamos la localización a Estados Unidos, actualizamos, esperamos a que cargue y listo. Aquí están las tres películas, lo mismo podemos hacer para buscar otras películas que no encontremos en el Netflix de nuestros países. Lo mejor es que Surfshark tiene más de mil servidores en 56 países, por lo que si no encuentras alguna película en un país simplemente revisas en otro. Otra ventaja es que podemos acceder a Disney Plus y HBO Max, que aún no están disponibles en todos los países. Surfshark es totalmente legal y está disponible en todos los dispositivos, de hecho si usan mi código de promoción, BOWER, obtendrán un super precio, con un 83% de descuento y 3 meses extra gratis. En la descripción del video les dejo un enlace que ya trae el código integrado. Surfshark en serio está súper recomendada por mí. Una vez dicho esto, podemos continuar. Si no has visto El Maquinista, recomiendo verla, ya que vienen spoilers. Aunque también puedes ver mi resumen de la película en mi nuevo canal de resúmenes, Hoy te cuento. El video te lo dejo en la descripción. Y si ya la viste, empecemos con la explicación. De acuerdo, al final de la película se nos explica básicamente qué fue lo que sucedió. El aspecto de Trevor Resnick antes no era tan decadente. Usaba lentes oscuros, botas, chaqueta y manejaba su ponte rojo. Cierto día Trevor conducía, era la 1.30 y tratando de encender un cigarrillo se distrajo un momento. El semáforo estaba en rojo, por lo que Nicholas y su madre cruzaron la calle. Entonces ocurrió. El vehículo arrolló al pequeño. Resnick se golpeó la cabeza y volteó hacia atrás. La madre corría, el pequeño estaba desplomado en el pavimento y sin saber qué hacer se dio a la fuga. Para que no hubiera sospechas de él, reportó su coche como robado y posteriormente destrozó el vehículo. Un poco después la policía encontró el auto y nadie asoció a Trevor con el crimen. Esto último se explica en esta escena, cuando Trevor trata de inculpar a Iván por haberlo atropellado. Él le dice a la policía que un auto con las placas CRN743 fue el culpable. Esta supuestamente siendo las placas de Iván. Pero el detective confundido pregunta si está seguro, ya que esa matrícula está a nombre del mismo Trevor. Un Pontiac Viper rojo del 69, auto que fue reportado hace un año como robado y posteriormente se encontró destrozado. Trevor estaba libre, pero el evento fue muy impactante para él, que combinado con su golpe en la cabeza y la tremenda culpa que le causaba la situación, terminó por desarrollar un trastorno de estrés postraumático. De esto surgieron varias cosas, como su evidente insomnio, delirios de persecución, trastorno alimenticio, un poco de trastorno obsesivo-convulsivo, ya que como vemos se la pasa limpiando o lavando sus manos, y aislamiento social, ya que como mencionan aquí antes salía con los chicos, pero ahora no lo hace más. Antes era amigo de Reynolds, incluso pescaban juntos, pero ahora se nota que no son cercanos. Reynolds en esta escena quizá por cariño a su antigua amistad defiende a Trevor, pero solo se limita esa interacción, y cuando Trevor le habla diciendo que sabe lo de él e Iván, termina por quebrar algo que estaba fragmentado. Trevor sentía remordimiento por lo del niño, pero claro negaba la situación, así que pronto desarrolló una especie de amnesia, un tipo de autodefensa bloqueando aquellos recuerdos, y tras un tiempo viviendo de esta manera decadente, llegaron las alucinaciones. Después del accidente, a pesar de haber reportado su auto como robado, a nuestro protagonista le pasó por la cabeza escapar de la ciudad en avión, por eso visitaba el aeropuerto tan seguido, y aquí se presentaron sus primeros delirios, confundiendo a la camarera del aeropuerto con Mary, la madre de Nicholas. A diario cruzaba toda la ciudad de este lugar, solo para sentarse ahí por horas viendo su café, como explica la camarera, aunque en su cabeza tenía charlas agradables con Mary, y claro al irse dejaba una propina bastante generosa, solo por una tarta medio comer y un café, para de cierta manera compensar el mal que le había hecho al quitarle a su hijo. Esto claro no fue suficiente, la culpa seguía atormentándolo, entonces apareció Iván, alguien grotesco para Trevor, una representación de sí mismo de todo lo malo que no quería hacer. Iván usaba sus lentes oscuros, chaqueta y botas, añadiendo el hecho de que conducía el auto que había causado el accidente. Trevor incluso sustituía su antigua apariencia por la de Iván, negando que algún día pudo verse así, como un asesino. Quizá por esto mismo decidió estar en los viles huesos, para alejarse por completo de la imagen de su antiguo yo. Como sea, la imagen de Iván fue haciéndose más presente en su vida diaria, un recordatorio de que por más que negara los recuerdos, su antiguo yo siempre estaría rondándolo. Por lo mismo cuando causa el accidente de Miller culpa a Iván, diciendo que lo distrajo. También imagina que Iván se lleva a Nicolás para acabar con él, y como Iván es el mismo Trevor, solo hay una respuesta, y en esta escena Iván se la dice directamente. Trevor sabe esto, así que inconscientemente comienza a dejarse notas en el refrigerador con el juego de ahorcado, claro algo significativo, ya que considera que merece ser ahorcado por lo que hizo. Sin saber quién es el que deja las notas, su paranoia aumenta, desconfiando de todos excepto de Mary y Stevie, esto al menos al principio. Trevor entonces asiste con Mary y Nicholas al parque de diversiones, donde al tomar una fotografía siente una extraña sensación, esto porque al ser una alucinación, algo inventado, lo rellena con sus propios recuerdos, como podemos ver la fotografía es muy similar a la que le tomaron a él de pequeño junto con su madre. En eso el ex de Mary le llama, por lo que Trevor lleva a Nicholas a dar un paseo, donde le dice que cuando tenía su edad, su padre lo abandonó, y gracias a eso se dio cuenta de la increíble madre que tenía. En esta escena del aeropuerto nos enteramos que la madre de Trevor murió, por lo que conoce el sentimiento de pérdida, sabe cómo es que una relación de madre e hijo se rompa, y justo eso él causó con Mary y Nicholas. Entonces el niño y él llegan a una atracción del parque, la ruta 666, a la que el pequeño inmediatamente quiere subir. Aquí notamos un par de cosas, el juego tiene la imagen de un hombre con chaqueta conduciendo un auto rojo, una referencia clara a Trevor. La ruta 666 hace referencia al colgante de la ruta 66 que tenía su auto al momento del accidente, y claro el 666 hace alusión a que Trevor siente que merece ir al infierno. Ambos empiezan el paseo, y lo primero que observamos es una camarera, haciendo alusión a Mary. Después vemos a un nativo americano sosteniendo una mano cortada, haciendo referencia a la mano de Miller. Desde aquí lo sabemos, este paseo es un viaje por todas las cosas de las que siente culpa Trevor, y por esto cree que merece ir al infierno, como el siguiente animatrónico nos confirma. Tras este vemos a una mujer llorando en una tumba, de nuevo a Mary lamentando la pérdida de su hijo. Después hay un hombre colgado, evidentemente como en el juego del ahorcado, y en él dice, culpable, algo que es Trevor. Luego viene a la oficina del sheriff, a donde debería haber ido tras el accidente, pero en lugar de eso fue con Stevie, su única relación personal, esto confirmado por el siguiente escenario del paseo, Shady Lady Motel. Entonces aparece un policía, diciendo alto, claro el semáforo en rojo, pero el carrito rojo como su vaipero rojo no se detiene, y atropella un cartón con la imagen del niño. Creo que esto se explica solo. Entonces observamos un auto rojo destruido, lo que hizo Trevor para evitar ser culpado, y vemos una sábana que cubre un cuerpo, básicamente como quedó Nicolás. Al salir de este cuarto hay dos caminos, camino a la salvación a la derecha, o el infierno a la izquierda. Trevor le dice al niño que gire a la derecha, pero este gira a la izquierda, haciéndonos pasar por un túnel similar al que Trevor cruzó después del accidente. Entonces varios recuerdos muy rápidos vienen a él, el túnel, Trevor con lentes, el velocímetro, el semáforo en rojo, y esta torre que escenas antes habíamos visto cuando Trevor iba manejando. Aquí él intenta encender su cigarrillo, y distraído casi causa un accidente. Entonces se queda a la mitad del camino, observando la torre, y pronto viene a su cabeza la imagen de Mary, claro porque justo ahí sucedió el accidente. Otra escena es similar, es cuando Trevor sigue y van, él se pasa el semáforo en rojo, evidentemente como una vez lo hizo durante el accidente. Como sea en el túnel, Nicolás comienza a convulsionar, y Trevor desesperado corre con él pidiendo ayuda. Mary ve esto, y Trevor observa cómo corre, exactamente igual al día del accidente. Incluso una de las atracciones cambia por la torre. El pequeño pronto está bien, y Trevor disculpando se lleva a ambos a casa, donde Mary lo invita a pasar. Aquí Trevor observa un par de cosas, entre ellas un tazón y un muñeco, que al final nos enteramos que son del mismo Trevor, de nuevo rellenando sus alucinaciones con sus propios recuerdos. Trevor toma una copa con Mary, y pronto pasa a la cocina por otra botella, donde ve un dibujo de palitos, recordándole claro al juego del horcado, así que cuando llega a su casa escribe la primera palabra, madre. Las otras palabras que escribe son, Miller y asesino. Las palabras demuestran algo, por lo que se siente culpable, por quitarle su hijo a una madre, por la mano que le quitó a Miller, y claro, por ser un asesino. Más adelante en vista de que nadie le cree sobre Iván, decide seguirla en su auto, consiguiendo observar sus placas, CRN 743. En ese momento por estar distraído, casi sufre otro accidente, y aquí observamos algo, las placas de la camioneta de Trevor son, NRC 347, las letras y los números invertidos del auto de Iván, diciéndonos básicamente que eran la misma persona, pero a la inversa. Para conseguir información de Iván, Trevor tiene la peor idea, arrojarse a un auto para que lo atropellen, y acusar a Iván. Resnick simplemente ya no piensa claramente, entonces se entera que las placas eran de su auto. Tras esto no tiene a dónde ir, por lo que visita a Stevie todo golpeado, y de fondo observamos un auto rojo, que obvio no está ahí por casualidad, ya que en el álbum de fotos de Trevor, él tiene una fotografía con uno muy parecido, y claro, hace referencia a su Viper. Stevie pronto atiende a Trevor, quien le miente sobre lo que pasó, diciendo que lo atropellaron y se dio a la fuga. Aquí ella responde lo siguiente, de nuevo el horcado aparece, y Trevor responde que no fue culpa del conductor, sino suya, ya que no puso atención. Esto funciona de dos maneras, la primera es que trata de defenderse a sí mismo por lo de Nicholas, al decir que el conductor no fue el culpable, y la segunda es que se echa la culpa a sí mismo, ya que dice que fue su culpa por estar distraído. Como sea, pronto Stevie le da algo de ropa a Resnick, diciendo que a algunos clientes les gusta tener ropa limpia ahí. En eso Trevor nota las botas de Iván, y su fotografía con Reynolds. Obvio son las botas de Trevor, él es uno de esos clientes que dejaban ropa con Stevie, y la fotografía, como sabemos, es él mismo. Trevor aquí totalmente paranoico y violento, le pregunta a Stevie si Iván es su ex. Stevie responde que el de la foto es él, pero claro, él no lo cree, y Stevie termina pidiendo que se marche. Ella era su única relación real, su única manera de aguantar todo, así que cuando sospecha de que ella está en su contra como todos los demás, y revela que él mismo es Iván, el mundo fantasioso de Resnick se desmorona. Descubre que Mary nunca existió, que Iván era solo una alucinación de él mismo, por eso en la alfombra que tira no hay nadie, que él se dejaba las notas, y claro, se entera de la terrible verdad. Él atropelló al niño. Esto sucede cuando se ve al espejo, en toda la película nunca lo hizo, y ahora sabe quién es, su verdadera imagen. En el espejo se refleja una nota recurrente que veía a Resnick, la cual tenía la pregunta ¿Quién eres tú? y finalmente la responde. Al principio toma un lápiz, pero finalmente elige un marcador, ya que es algo que no se puede borrar, y escribe un asesino. Tras esto piensa en huir, en un camino está el aeropuerto, y del otro el centro de la ciudad. Finalmente toma este último, entregándose a la policía. La escena aquí es muy particular, con un blanco brillante. Trevor es encerrado en su celda, donde al fin puede dormir, ya no tiene culpa, por fin pago por sus pecados, pero más que dormir, puede descansar en paz. Recordemos que lo atropellaron, y no fue al hospital, que combinado con su decadente salud, lo más probable es que terminó muriendo. Por eso la última escena es el manejando, y hay una luz al final del túnel. Un par de cosas más que debo mencionar, es que Trevor usaba las notas para recordar hacer ciertas cosas, por ejemplo aquí escribe pagar servicios, sin embargo su amnesia le ganaba, ya que nunca pagó la electricidad, por lo mismo su nevera se descongeló, y empezó a correr sangre, seguramente de la carne que tenía ahí junto a los pescados, algo significativo en la película, pero en un momento hablaremos de eso. Ahora quiero explicar algo, realmente es imposible que una persona, no pueda dormir durante un año, el récord sin dormir es de 11 días, y la persona que lo tiene, presentó un cuadro psicótico bastante grave, con continuas alucinaciones, sin mencionar que si el cuerpo no tiene descanso, sería imposible realizar actividades diarias, como trabajar o tener una noche de pasión. Cosas que si hace Trevor, la realidad de la película, es que nuestro protagonista si dormía, y todas y cada una de sus alucinaciones, se presentaron en forma de sueños. Veamos, Trevor está por dormirse mirando su café, cuando aparece Mary a charlar con él, como dice esta camarera, Trevor nunca habló, esto es porque se quedaba dormido, y soñaba que platicaba con Mary. Veamos otra escena, Trevor está quedándose dormido en su auto, cuando aparece Iván, él sí durmió, solo que soñó que charló con Iván. Pasemos a otra, Trevor ayuda a Miller, pero pronto se distrae con Iván, veamos lo que le dice Miller, esto significa que se estaba quedando dormido, y soñó ver a Iván, al estar dormido no se da cuenta, y presiona a la máquina sin querer con la espalda, causando el accidente del brazo. Después Trevor se queda dormido a la mitad del camino, aquí está media calle, y está mirando a la nada, y pronto una imagen de Mary aparece, seguramente se durmió. En esta otra escena, mirando su café, de pronto aparece en el parque, se durmió de nuevo. Trevor dice que no puede dormir, pero siempre pudo, solo que no identificaba los sueños de la realidad, y como mencionamos hace un rato, él rellena sus alucinaciones con cosas personales. En cierta parte de la película, notamos que Trevor lee el idiota de Dostoyevsky, de pronto comienza a dormirse, por lo menos hasta que el libro cae. Lo interesante es que uno de los personajes de la novela se llama Nicholas, y otro Iván. Otra cosa que rellena con sus recuerdos, es el comentario de Stevie, sobre que si estuviera más delgado, no existiría, ya que Mary también se lo comenta. Algo más que debemos mencionar, es que en todos los sueños, el reloj estaba detenido a la 1.30, lo vemos en el aeropuerto, en casa de Mary, etc. Esto porque el accidente ocurrió a esa hora, y de hecho a la hora con 30 de la película, se revela el gran misterio. Trevor se entera de que él fue el culpable. Pasemos ahora con los simbolismos de la película. ¿Qué significan los pescados? Durante la película, podemos ver que Trevor tiene una caña de pescar, en la cocina de Mary hay una imagen de pescado, en el bar hay uno colgado, en este auto cuando atropellan a Trevor hay otro. Obvio son un indicador de que Trevor es quien pescaba con Reynolds, sin embargo todos esos peces representan sus recuerdos ocultos. Recordemos que hace con el cuerpo de Iván, lo quiere arrojar al mar, ocultarlo con los peces, ocultarlo bajo la superficie con sus demás recuerdos reprimidos, pero ahora al ser tantas cosas que debe ocultar, simplemente se salen de su refrigerador, lo que él podía manejar. Otro simbolismo que tenemos es sobre la religión, recordemos que en la película se hace alusión al infierno, pero de eso hablaremos en un momento, lo que abordaremos aquí es el que Trevor no puede descansar, en la biblia en Isaías 57, 20 al 21, se nos dice básicamente que los pecadores no tendrán descanso. Otro simbolismo es el ojo por ojo, Trevor acabó con una vida, por lo que se pone al borde de la muerte para sentir lo mismo, le quitó la mano a Miller y en esta escena casi pierde la suya, nadie estaba cerca, al parecer él mismo lo causó, piensa que debe sufrir lo mismo que Miller. Trevor continuamente lava sus manos, ya saben, haciendo referencia a la frase lavarse las manos, como deslindándose de un asunto, queriendo negar que él hizo algo, él siempre lo hace con blanqueador y no con jabón, quizá para blanquear su alma. Ahora veamos un par de teorías, para muchos quizá la película entera es un purgatorio, ya saben, es el lugar donde las almas se purifican después de la muerte, pasando por una pena temporal para que sus pecados sean borrados, y después pasar al paraíso, en este caso todo lo que sufre Trevor, como su insomnio, estado físico, problemas relacionados a Iván, atropello, etc, serían una manera de pagar por lo que cometió, claro sintiendo culpa por lo que había hecho y tratando de ser una mejor persona con los que había lastimado, para después darse cuenta del mal que causó, y finalmente arrepentirse para pasar al paraíso. Si recordamos, en el paseo de la ruta 666 había dos caminos, el infierno a la izquierda y el paraíso a la derecha, aquí Nicholas gira a la izquierda, después cuando Trevor escapa de la policía por las alcantarillas, el pasillo a la izquierda es oscuro, mientras que el de la derecha es brillante. Trevor toma a la izquierda, y al final el camino a la izquierda lleva al aeropuerto, mientras que el de la derecha al centro, aquí Trevor finalmente toma a la derecha, la comisaría, la cual contrariamente a muchas cárceles, las cuales suelen ser sombrías, está muy iluminada, siendo que finalmente tomó la decisión correcta, y pudo irse al paraíso. Personalmente no pienso que la película sea un purgatorio, creo que más bien es la representación de que Trevor vivía un infierno en vida, al sentir tremenda culpa, era una persona con problemas psicológicos, y al final logró arrepentirse, y pudo descansar en paz. Otra teoría que podría complementarse con el purgatorio, es que Resnick tras huir y conducir por el túnel, al salir de este sufrió un accidente que causó su muerte, ya que aquí conduce con los ojos cerrados, recordemos que la policía dice que su auto rojo fue encontrado destrozado, y en la película cuando él sigue y van, tras salir del túnel casi chocó con otro, y la cinta continuamente nos da pistas de cosas que sucedieron en el pasado, por lo mismo el auto que se ve en el paseo de la ruta 666, sería la muerte de Trevor, su estado en los viles huesos reforzaría esto, ya que ahora no es más que un esqueleto, al igual que el juego del horcado, solo un dibujo de palitos. Vamos con otra teoría, algo más que podríamos pensar, es que el ex de Stevie es el mismo Trevor, o incluso que siempre fuera un pareja, ella menciona que su ex era un patán, y las botas de Trevor están ahí, quizá Trevor era su novio, pero tras el incidente él tenía vergüenza, así que la dejó, y una vez que se olvidó del accidente, comenzó a visitarla, así los moretones que ella tiene en cierta parte de la película, podría haberlos causado él mismo. Ahora veamos un par de detalles, cuando Trevor escribe el nombre de Miller en el horcado, al muñeco le falta un brazo, igual que a Miller. Esta película tiene semejanzas a American Psycho, protagonizada también por Christian Bale, y a Lost Highway, películas de las cuales ya tenemos video en el canal, los links te los dejo en la descripción. Durante la película se hacen varias referencias a Dostoyevsky, no solo la novela del idiota está presente, sino que también podemos ver aquí, una referencia a crimen y castigo. La premisa de esta novela es muy parecida a la del maquinista, tras asesinar a una anciana, el protagonista comienza a sufrir culpa, lo que pronto lo lleva a la locura. El guionista de la película de hecho ha mencionado que se inspiró en el libro del doble para hacer su guión, novela también de Dostoyevsky, el cual cuenta la historia de un doble idéntico al protagonista, a quien pronto empieza a arruinarle la vida. De este libro también se realizó una película, misma que ya analizamos en este canal, el video te lo dejo en la descripción. Esa película se parece bastante a Enemy, de la cual también tenemos video en el canal, y claro, te lo dejo en la descripción. Y hablando del doble, hay algunos dobles en la película. Iván es un doble de Trevor, Mary es la doble de Stevie, ambas representan a la mujer que Trevor le gustaría ver sonriéndole, para recordarle que todavía hay algo bueno dentro de él, algo que lo hace digno de amor. Aunque claro, con Mary quiere desarrollar un vínculo entrañable, para de esta forma aliviar la gran carga que es la culpa, y también probarse a sí mismo y a su conciencia que es una persona mucho mejor de lo que realmente ha resultado ser. Mary también es una doble de la camarera. La película se maneja en tono de grises, colores sombríos reflejando el estado de nuestro protagonista, un alma abrumada por todo lo que lo rodea. Como mencionamos hace un momento, Trevor siempre elige el camino de la izquierda, y solo al final el de la derecha. Curioso porque durante la película hay varias cosas del lado izquierdo, por ejemplo, la cocina de Mary es al fondo a la izquierda, el ojo izquierdo de Iván es de un color más claro, el moretón de Stevie está en el ojo izquierdo, el ahorcado avanza de derecha a izquierda, e Iván en la foto está al lado izquierdo de Reynolds. Trevor al final usa una camiseta que dice Justice Brothers, esta es una marca real, pero lo que significa es que finalmente se hizo justicia. Para poder personificar a Trevor, Christian Bale bajó alrededor de 28 kilos, esto lo logró solo comiendo una manzana y una lata de atún en todo el día. En esta escena Trevor menciona que nadie ha muerto de insomnio, frase parecida a una de la película El Club de la Pelea, cinta que también tiene similitudes a esta. Cuando Trevor vive a través del metro, podemos ver algunas películas de Phil Max, productora de esta película, entre ellas La Monja de 2005 y Rottweiler. Nuestro protagonista tiene el nombre de Trevor Resnick, ya que el guionista se basó en el de Trent Reznor, líder de la banda Nine Inch Nails, quien durante un tiempo luchó contra una depresión clínica, desorden de ansiedad social, bloqueo de escritor y la muerte de su abuela. También uno de los discos de la banda llamados The Dunbar Spiral tiene que ver bastante con la película, ya que Trevor Resnick atraviesa una espiral descendiente de dolor y culpa. Para terminar quiero decirles que esta es una gran película, de esas que llevan la intriga perfectamente desde el inicio y al final te sorprenden con una gran revelación, ¿Quién eres? Esta no es la historia de un simple maquinista. Gracias por ver este video, si te gustó dale like y compártelo, claro no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos, eso es todo, Bower fuera, nos vemos en la próxima.